y ensuciando el apellido bastante bien, bien contentos de ver, ya tenemos un rato que no estamos por aquí es un orgullo para nosotros que nos hayan invitado y pues saludando a todo el público de aquí de Nuevo Laredo, Tamaulipas bastante bonito, bastante bonito, hemos venido a varios ya eventos y nos han regalado unas preceas, unas medallas que esas las tenemos ahí en la vitrina, los recuerdos y pues muchas gracias, muchas gracias a toda esa gente bonita de aquí de Nuevo Laredo que pues ya es rato que nos apoyan bastante nos quieren mucho, los sentimos así y pues estamos muy contentos de estar otra vez por aquí a toda la gente que nos vino a ver, pórtese bien, los queremos bastante ya saben y pues aquí están sus amigos traileros del norte muchísimas gracias por ese apoyo que nos brindan, todos ustedes y felicidades, gracias arrastrando la cobija y ensuciando el apellido voy por esta pobre vida como pájaro perdido voy por esta pobre vida como pájaro perdido este leon este leon me j electiono el corazón vuelve conmigo ¡Gracias por ver el video!